Tiene la palabra el diputado Álvaro Cantar. Gracias, presidente. Muy contentos hoy de estar tratando este tema que, como bien lo señalaba al principio la diputada Sile, fue motivo de reunión conjunta entre las comisiones de relaciones exteriores y la comisión de trabajo y que hemos dictaminado por unanimidad y aquí estamos tratándolo y seguramente aprobándolo en el mismo sentido para que finalmente nuestra nación sea una de las primeras que se suma a la ratificación de este convenio tan importante que busca nada más ni nada menos que la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo. Lo primero que deberíamos resaltar es que es la primer norma internacional jurídicamente vinculante y de ahí la importancia de esta ratificación y de los deberes y obligaciones que la nación asume a partir de que este texto del 190 de la OIT pasa a ser parte integrante de nuestra legislación nacional. Y es una norma que se caracteriza por su gran amplitud, por ser una norma muy ambiciosa en materia de lo que pretende regular. Ahí se frisó la imagen. Continúe, diputado. Sí. Decía, en primer lugar, en la definición conceptual que da de la violencia y el acoso, el propio convenio, como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables que tengan por objeto generar o sean susceptibles de ocasionar un daño. Es decir, el criterio de definición conceptual de la violencia y el acoso, como pueden apreciar, es suficientemente amplio. En el mismo sentido, una segunda mirada de amplitud la vemos a cuáles son los sujetos comprendidos. Es decir, a quién alcanza esta normativa del convenio. Y como bien lo señaló una de las diputadas preopinantes, no solo se referencia o hace mención en su ámbito de aplicación a los trabajadores y trabajadoras, es decir, a los empleados, sino también incluye a becarios, a voluntarios, incluso a demandantes de empleo, o sea, gente que está desocupada, tanto en el ámbito público como privado. Y el tercer lugar, que me permito señalar en estos breves minutos, en los criterios de amplitud, es que se entiende por lugar de trabajo, que no queda limitado exclusivamente al ámbito específico laboral, sino también a aspectos territoriales que pueden darse en la calle, entre el trabajador y trabajadora y su coordinado, en lugares de celebraciones comunes, a los lugares de trabajo, incluso a través de comunicaciones tan frecuentes como las que estamos utilizando en los últimos años, y muy especialmente este año, a través de WhatsApp, otro tipo de comunicación a través de Internet. Es decir, que cubre tres aspectos centrales, la definición conceptual de la violencia y el acoso, es cuáles son los sujetos comprendidos y cuál es el ámbito de aplicación, a qué se entiende por lugar de trabajo en un sentido absolutamente amplio, que da las características específicas de este complejo. Quiero generar un par de cosas más y con esto termino, Presidente. La mayor dificultad con la que se encuentran las víctimas de violencia y acoso es que este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas, sin testigos, con una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria. Y aquí hay un elemento esencial en este momento, que es que la víctima aporte meros indicios para que el denunciado o denunciada sea la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia y acoso. Esto facilita uno de los obstáculos mayores que tiene este tipo de circunstancias que estamos hoy regulando, que pretende regular la OIT a través de este convenio, que es que estas prácticas, como decía recién, se hacen generalmente a puertas cerradas y sin testigos. Y por último, que se insta, obviamente, a los gobiernos no va a quedar solamente con la sanción y con la publicación en el colectivo oficial, porque nuestro gobierno tendrá que cumplir con el depósito del acuerdo en la sede de la Organización Internacional del Trabajo. Y una última cosa que me parece importante señalar en esto de hacerlo práctico es que no el convenio 190, sino su recomendación, que la recomendación 206, entre otras cosas, insta a las entidades sindicales y a los empleadores a que incorporen este tipo de normativas en los convenios colectivos, por supuesto, en aquellos que, como bien se ha señalado aquí, algunos ya lo han incorporado sin la necesidad de este convenio. Es decir que estamos ante la presencia de una base fundamental en el ámbito laboral para eliminar definitivamente los actos de violencia y acoso en el ámbito del trabajo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tienes...